De acuerdo con la norma, corresponde a los fiscales y ministerios públicos llegar a un acuerdo con el imputado antes de presentar un acuerdo, digamos, de esta naturaleza ante un juez de control para su eventual aprobación. Sin embargo, en la grabación del abogado Reus le dice al fiscal Marcos Eben Torres que el gobernador Llunes ya había autorizado la posibilidad de firmar un acuerdo reparatorio entre su cliente y el gobierno estatal en su calidad de víctima. Vamos a escuchar. El objetivo de la visita, como tú sabes, don Arturo Bermúdez estuvo regresando activos que se hicieron públicos y bueno hay un compromiso ahí con el señor gobernador, los pactos son para cumplirse, ¿no? Son tres temas patrimoniales. En su momento, hace como dos meses, los archivos no sé quién los tiene, pero se había planteado que el fiscal pudiera desistirse de la acción pegando temas patrimoniales. Una reunión con el señor fiscal del estado no estuvo de acuerdo, válido, muy, 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 este, como se dice, no sé, me iban a pegar en un momento dado. Es una figura que solo tiene facultades, o sea, podría ejercerlas, para mí no hubiera pasado nada que le ejerciera, pues el señor reparó los daños y vamos, ¿no? Rodolfo Reus en el audio explica que los acuerdos reparatorios entre su cliente y el gobierno de Veracruz incluyen la entrega de bienes para garantizar el presunto daño patrimonial que sufrieron los recursos públicos estatales. El litigante agrega que por cada una de las tres causas penales existentes contra Bermúdez, en los que hay daño al patrimonio público, se firmaría un acuerdo y se donaría un bien al estado de Veracruz para extinguir la acusación y evitar un juicio penal, por lo que pide al fiscal anticorrupción que se acuda ante los jueces de control para que estos acuerdos sean autorizados por un juez en audiencia de control. El señor fiscal consultó a su gente, no sé si a ti, o al licenciado Bastopulino, no sé, que si pudieran los acuerdos reparatorios, y se acordó que sí, uno por proceso penal, que son tres. Y bueno, entonces, sí tenemos que celebrar las audiencias con acuerdos reparatorios, el licenciado Sánchez lo traje, San Rafa, Rafa Sánchez Cano, porque él es el, yo por cuestiones no puedo figurar en muchos temas, porque ya están, me ven conmiendo con fulán, ya, se acabó el asunto. Se acabó el asunto, ¿no? Y entonces, este, él podría firmar los acuerdos reparatorios con ustedes y solicitar la fecha de audiencia. Este, yo en las promociones que se le presentó al señor fiscal del Estado, vienen en cada, en cada promoción, los anexos, donde hacen, ah, perfecto, hasta nos sobraba ahí un piquito de, un cambio de seis millones, pero ya, ahí muere, ¿no? Entonces, este, si es un tema importante para nosotros, este, por así celebrar las audiencias. El fiscal anticorrupción de Veracruz, Marcos Eben Torres, interrumpe la conversación para negar que la negociación incluye un acuerdo reparatorio y destacó que la versión que le fue enviada por el fiscal Jorge Winkler es un ofrecimiento al exfuncionario para que se declare culpable de las imputaciones en su contra en un procedimiento abreviado, beneficiándose con una pena de prisión menor a cinco años. Escuchemos. ¿Con lo hablaste de lo del acuerdo reparatorio? ¿Con quién lo hablaste? Porque yo tengo otra versión. Bueno, no, como, bueno, no sé qué, el compromiso, y de que cuando le confirman, efectivamente se puede, por cada, por cada, este, ¿cómo se llama? Proceso. O sea, cada proceso, un acuerdo reparatorio, si se puede, va. Sí. Y así es como, como, inclusive el señor gobernador tiene esa idea, de terminar ya los asuntos patrimoniales. Me vas a tener que dejar hablar, porque lo que yo tengo para comentarte es el mismo punto del abreviado. No. Porque, déjame comentarte para que estemos en cinco años. Ahora sí que yo estoy fuera de... Sí, 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 claro, claro. Este es el abreviado, es, ese CPS se va por pagado, y la pena sería menor a cinco años. Carmen, ante los cuestionamientos del abogado, el fiscal Torres Zamudio no niega que el gobernador de Veracruz haya intervenido en este proceso de negociación, y antes de dar una respuesta contundente, ofrece a volver a consultar con el fiscal Winkler el acuerdo de palabra que ya estaba previsto. Escuchemos. Entonces, tú me vienes a referir una connotación distinta. No quiero ser maleducado, simplemente te transmito la instrucción que yo tengo. Sí. Ya con esta información que tú me das, yo rogaría me permitiera revisarlo, le fijarlo, para darles una respuesta a ustedes, que creo que es lo más correcto. Totalmente nuestro. Sí, o sea, me queda clara la perspectiva de ustedes, incluso yo le pregunté al fiscal y le dije, dime cómo está el tema, o sea, porque he visto algunas cosas, este, pero esa fue la instrucción que a mí se me dio, de comentarles. Entonces, o sea, la verdad, si estoy desconcertado, igualmente tú también, nos contamos igual. Pero bueno, al final del camino a veces, este, hay una cierta desinformación o no se termina aterrizar las cosas, déjame platicar. Durante la grabación, el abogado Rodolfo Reus advierte que si no se cumple con la negociación el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes podría quedar mal con el tema de Estados Unidos. Además, insinúa que las instrucciones que da Yunes en Palacio de Gobierno no se respetan en la sede de la fiscalía, ubicada en las calles de Guizar y Valencia, de la ciudad de Jalapa, Veracruz. Escuchemos. Los gobernadores ya están pasando y hay un tema atorado en Estados Unidos donde el prestigio del gobernador depende de ese tema. Entonces, si el gobernador no puede hacer cumplir un acuerdo que tuvo con nosotros, sería penoso que un asunto tan sencillo y de honor de caballeros, porque ya pagó don Arturo todo, este no lo podamos resolver. Sobre todo que la ley nos da sus mecanismos alternos para lograrlo. Lo entiendo perfectamente. Lo entiendo perfectamente.